¿Qué es el técnico? He hablado bastante con Mauricio, ya lo conocen obviamente, el país lo conoce, la prensa lo conoce, la forma de trabajar, el gran trabajo que hizo en los clubes que pasó, el último vuelto, el club y tenemos sobre todo nosotros la seguridad y la certidumbre de que el profesor Sobi ya con su cuerpo técnico va a llevar a cabo un trabajo, por transmitir a todo nuestro pueblo, a toda la gente del fútbol, el compromiso que vamos a tener a partir de ahora con realmente mucha fuerza para que nuestro país pueda progresar todo lo que nosotros queremos. Si bien hemos tenido un tiempo que esperar para poder empezar a trabajar, haremos nosotros muchos esfuerzos como para que podamos recuperar aquel tiempo y de esa manera encarar día a día, minuto a minuto, a partir de este momento, mejorar íntegramente todo nuestro fútbol y demostrar que vamos a tener un compromiso muy fuerte con todo el cuerpo técnico que va a estar aplicando.